No puedo vivir No puedo vivir Tú me haces falta mi amor Tú me haces falta ¡Eso! Tu alma está viva, la alma está viva Tú cumplimos Para el truco de suerte Tu vida Es la gran comida Es la ventanilla Quiero despertar Si tú supieras Tu reloj es que es su amor Es la ventanilla Con tu respiro Porque te ando en el palco de tu vida Si tú supieras Tu reloj es que es en Juana María Me desespero Yo no aguanto más Quiero que te unida ¡Ey! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye María! ¡Esto es una pesadilla! ¡Ey! 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 Dime que no te he querido otra vez La respondibilidad Si me quiero te irás Al amarse Ándate de valor, dime de una vez Que tú a mí me quieres Que ahora eres una mujer Que me haces feliz Que no me guarde en el amor El amor es así El amor es así Juá, juá, juá Juá, 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 juá Oh, 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 oh